Hola amigos de Nibongar Audio, ¿Cómo les va? Mi nombre es Henry Velasco y les doy la bienvenida a un capítulo más de nuestra sección Mejora tu sonido con Henry. Hoy tenemos con nosotros una camioneta Renault Duster modelo 2018 y nos los han traído para poder mejorar notablemente el sonido de este vehículo. Vamos a instalar un sistema de audio amplificado de cuatro canales con la marca JL Audio. Pero antes quiero mostrarles los parlantes con los cuales o con la cual vino esta camioneta. Miren ustedes este es el diámetro del parlante 5 pulgadas con un cuarto es el diámetro de este parlante original de Renault. Su construcción, el material con que ha sido construido es bastante limitado, es de baja calidad, tiene un cono de cartulina, tiene un magneto muy pobre que no genera potencia y el cono de este material o el material de este cono no genera calidad de sonido. Bien, aún más el diámetro por ser muy pequeño al tener menor área de cono no genera frecuencias medios graves. Entonces lo estamos reemplazando por un juego de componentes C1650 de JL Audio. Esto va en la parte frontal, en la parte posterior para complementar el buen sonido de los componentes, el C1650X que son parlantes coaxiales full rango que van a ir instalados en la parte posterior. Este al igual que los componentes son de la misma línea, son de la misma categoría, de la misma marca y así los dos sumados generan un buen sonido. Les digo esto porque no ponemos un parlante de menor o mayor calidad, siempre tratamos de que esté a la par. Todo este sistema va a estar instalado con un amplificador JL Audio de cuatro canales. Pero antes de mostrarles el amplificador quiero que ustedes vean la instalación del parlante o del MicBus. Aquí tenemos el MicBus al cual ya lo hemos fijado. En esta ocasión este MicBus es de 6,5 pulgadas. Le hemos instalado también el Sunway, que es el aro de espuma de celda cerrada para poder hacer que la energía de todo este parlante ingrese a la cabina. Aquí tenemos el filtro. En esta parte va el Twitter. Les voy a mostrar el tapiz del Twitter. Pero antes de eso les voy a mostrar aquí. Acá está. El Twitter lo hemos empotrado en el tapiz. Hemos hecho un avellanado. Queda muy bonito. Casi como si no se nota el Twitter que ha sido instalado aquí. Manteniendo así una bonita armonía, una estética en el tapiz o el panel. En la puerta posterior tenemos instalados los parlantes full rango que ya les había mostrado las cajas. El parlante coaxial. Hemos fijado la base con una camita de fondo. El parlante al soporte y así está firme ocupando el menor espacio. Bien, este es el amplificador. Aquí tenemos la caja. Miren ustedes. Este es el amplificador JD404 de JD404 de JD404. Es el nuevo modelo de los amplificadores de JD404 del año 2020 con la tecnología exclusiva de JD404 de JD404. Bien, les voy a mostrar donde ha sido instalado aquí vemos el amplificador JL Audio JD404, canal 1 y 2 los componentes, canal 3 y 4 los parlantes full range aquí tenemos el cable de alimentación el cable negativo este amplificador tiene 3 modos de encendido en esta ocasión se va a encender por cuando detecte la señal de audio, por eso es que no está el cable remote la instalación es bastante limpia, ordenada bastante orden, limpieza, este cable se va a esconder, falta cerrar, falta fijar después de hacer las calibraciones que es aquí, vamos a correr el cable para esconderlo y queda perfectamente bien instalado para poder instalar estos parlantes de 6,5 pulgadas en el lugar de un parlante de 5 pulgadas hemos hecho una pequeña modificación al interior de la puerta ahora el parlante se está fijando aquí este parlante va fijado en la puerta en este espacio ya no está yendo ahí ahora va en en la base de metal por eso va a mantener la regía original manteniendo así lo máximo que se pueda la estética de los paneles bien amigos vamos a mostrar algunas fotos de la instalación y lo más importante la prueba de sonido ¡Suscríbete! 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 Bien amigos Este es el sonido este es el resultado de un sistema amplificado de 4 canales con la marca JL Audio componentes en la parte frontal parlante en su rango en la parte posterior un amplificador de 4 canales una buena instalación buen ajuste de sonido y tenemos este excelente resultado usted también puede tener este excelente resultado venga aquí a un poco al audio Lo esperamos de lunes a sábados De 9 de la mañana a 7 de la noche Estamos trabajando con citas agendadas Al WhatsApp 992-775471 Compartan este video Suscríbanse a nuestro canal Y activen la campanita Y así no se perderán ningún video Que nosotros estamos subiendo a diario Gracias amigos por su atención Y su amigo volverá con ustedes El nuevo capítulo de Mejora tu sonido con Henry ¡Suscríbete al canal!